Mi última pregunta es una pregunta de que hace algún tiempo atrás estábamos hablando, yo tengo una amiga que estudió en TEDS, allá con Don Carson, con Moo, y una de las cosas que hablaron ella y Jennifer Guo también, ellos se conocen en los, Jennifer Guo se conoce como Blogger, es medio conocida. Estaban hablando acerca de la pronunciación del griego, que si se pronuncia, ¿cómo lo vamos a pronunciar? ¿Como Erasmo lo pronuncia o como la pronunciación moderna? Y eso se ha convertido, usted sabe, en una gran discusión. ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos al pronunciar una o la otra forma? Si sea cuestión de comunicación, sí, sería mejor llegar a un acuerdo en cuanto a la pronunciación coine. Algunos, como Mouse, por ejemplo, enfatiza bastante la pronunciación coine, no como Erasmo, pero como, en parte porque tenemos acceso a ciertas guías de pronunciación para, entre, a mí parecer era más el griego clásico, pero algunos que están convencidos, como Mouse, por ejemplo, que es posible conocer o renovar un buen conocimiento de la pronunciación correcta. A mí, al fin del día no me importa para leer, porque mi meta no es comunicación, que mi meta con el griego no es tener una conversación en griego coine con otros. Puede ayudar mi memoria, por supuesto, en formar mis pensamientos en griego, pero la meta para muchos es la habilidad de leer el texto. Por eso, por eso, por eso, en leer el texto, al final del día, la pronunciación no nos afecta. Por eso, cuando enseño griego, no enfatizo y no insisto que haya una cierta pronunciación. Con mis estudiantes tampoco. Es bastante común en la aula, algunos estudiantes me preguntan, ¿cómo debo pronunciar tal letra? Letra, y yo digo, ¿cómo letra español? No me importa. Ahora, el problema con español es que las vocales cambian en griego. Quiere decir que tenemos vocales largas, vocales cortas. Exacto, exacto, exacto. Como inglés, sí, tiene cambio de vocales. En español no cambiamos vocales. Sí, pero no mucho. Por eso, es un poco difícil para ellos, en cuanto a, porque tenemos pares de vocab, de vocab. Entonces, la eta, epsilon, que realmente se pronuncia diferente. Pero realmente es cuestión de conocer cambio de vocales para las razones con el subjuntivo y en agregar ciertos tiempos o cuando hay diptongos o estas cosas. Por eso, honestamente, al fin de día, para mí no es tan importante este debate de la pronunciación. Solo que se ha hecho como... Si es posible conocer bien la pronunciación Koine para el nuevo tratamento, sería la pronunciación correcta. Pero, como usted dice, puede ser también más clásica que otra cosa. Es más clásica. Las guías son más clásicas que tenemos. Y yo no entendía eso cuando yo aprendí griego con Wenham y cuando estaba en Ridley College, que son anglicanos. Entonces, me moví para, como soy bautista, me moví para el ministerio bautista, para estudiar mi formación bautista al seminario teológico bautista. Y ahí pronunciaban totalmente diferente. El griego yo decía, ¿qué pasa? Yo lo sabía. Y en internet me he topado muchos y en uno de mis videos, yo tengo muchos videos, una persona me está diciendo, no, eso es mentira. Solo hay una sola pronunciación. Todos la tienen que pronunciar igual. Y le digo, no. En Ridley College, que son anglicanos, lo pronuncian de una forma. En Wheatley College, que son bautistas, lo pronuncian de otra forma. Y en el Uniting Church Teological College, lo pronuncian de otra forma. Y están solo divididos en tres cuadras. Sí. Yo creo que hay mejores debates que esa, pero... ¿El debate de la fe de Jesús o la fe en Jesús? Sí. Al fin de día no afecta nada realmente. Porque es el mismo texto y lo que queremos hacer es la habilidad de leer el texto. Exacto. Y entender el texto en nuestro propio idioma es realmente más importante. Más importante. Hay otras cuestiones que afecten mucho más de la pronunciación. Sí. Más, Daniel, le agradezco y fíjese que me siento bien hablar con usted en el sentido porque... Al llamarle, al dejar... Porque antes de la entrevista le pregunté cómo quería que le dijera, profesor o hermano. Y no sé si en Latinoamérica es algo bien llamarle hermano al que le está enseñando a uno. Lo hace una... Aparte que somos profesores o que enseñamos o cosas así. Se enfatiza también el sacerdocio de todos los creyentes. Todos somos hermanos. Le agradezco porque me dejó llamarle hermano, hermano de él. Y le agradezco mucho por esto. Un último consejo que usted le quisiera dar a los que me van a estar viendo estos videos. Un último consejo con respecto al aprender griego, con respecto al tema que hemos hablado. Bueno, es que mi consejo a los estudiantes especialmente, que los que realmente quieren aprender griego tienen que hacer un esfuerzo. Es un esfuerzo que cuesta. En el proceso de aprender otro idioma, realmente es cuestión de dedicar bastante tiempo. Porque es fácil con mucha repetición. Quiero decir que es fácil aprender griego con una repetición de lo más importante un poquito cada día. Por eso en el comienzo. El griego es fácil para los que tengan tiempo hacer un repaso casi todos los días. Para volver y hacer el repaso. Eso es fácil. Ahora, para muchos es cuestión de buena orientación. Pero realmente es un esfuerzo que vale. Vale el esfuerzo de tener algo de acceso al texto original. Especialmente para evitar errores. Para una evaluación de lo que decimos chequear a lo que quieren enseñarnos algo. Para que haya más seguridad que tenemos cerca al mensaje original revelado a Dios, a los que escribieron el texto. Por supuesto, es un esfuerzo que vale. Pero ese es un esfuerzo. Y fácil. El griego es fácil para los que pueden tener el tiempo de bastante repetición. Casi todos los días. Una repetición para que la mente pueda recordar y guardar, grabar bien varias etapas de traslapes uno de otro en la mente, la memoria. Con eso ya es bastante más fácil. El griego es así. Uno va así, 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 así. Cuando termino los verbos líquidos y todo eso. Dice mi esposa. Y con esto quiero terminar. Dice mi esposa. Yo, hermano, le voy a confesar. Yo aplacé griego el primer año. Tomé griego el segundo año de nuevo. Lo aplacé de nuevo. Y me dijeron, te vamos a dar una oportunidad más. Me dieron un supplementary. Me dieron un suplemento examen en enero. Pero de aquí es de febrero a diciembre en las clases. Sí. Y por 72 horas me leí el libro. Como usted dice, repetición, repetición. Me leí el libro. Yo todo lo tenía aquí, pero algo no sé qué pasaba. Y llegué. No dormí por tres días. Y llegué a la clase. Llegué al examen. Y hice el examen. Y me fui a dormir porque no había dormido por tres días. Y dice mi esposa que yo estaba le estaba diciendo en mi sueño. Le está diciendo cómo decir cosas en griego. Yo nomás. Solo se reía porque solo le decía como si. Bueno. Me volvieron a llamar a la oficina a la semana. Y me dije. Aplacé. Ya. Se acabó. Y me dijeron. Estamos preocupados. Porque yo dije. Ah, sí. Ya no. Ya no pasé. Porque sacaste la nota más alta. Y supuestamente has aplazado dos veces. Y cómo es que. Cómo fue el cambio. Y yo le dije. Mi secreto es no dormir por tres días. Y repetir. 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 Así que así fue como pasé yo griego. Griego músico. Cuesta algunos años también. Sí. Es que. Pero. En un año. Es posible. Aprender griego. Pero hay que. Hay que hacer. Disciplina para. Eso es lo que me faltó a mí. Eso es lo que me faltó a mí. Para. Para. Trabajar. En el idioma. Todos los días. Sí. Muchas gracias hermano Daniel. Eh. Gracias por sus consejos. Y gracias por sus. Insights. Por sus observaciones. Y. Espero que. Estas. Estas preguntas. Y esta charla. Sea de ayuda. Y. Si en algún futuro. Hermano. Podemos. Recurrir a usted una vez más. Eh. Si usted está dispuesto para. Hablar otra cosa que tenga que ver con el griego. O. O cosas relacionadas al texto. Del Nuevo Testamento. Sí. Siempre a la orden. Uh. Como decimos en Guatemala. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Que Dios le bendiga. Gracias.